El día de hoy les traigo toda la información acerca de los horarios y dónde podrán ver totalmente en vivo el partido de Países Bajos vs Austria que corresponde al 25 de junio de este año 2024 así que en este momento les estaré mostrando las horas de transmisiones para cada uno de los países de Latinoamérica como también el este de Estados Unidos, el Caribe y también el país de España y ustedes podrán ver este partido totalmente en vivo en Estados Unidos será transmitido por Foxx1 como también por la plataforma streaming de Fugotv y también de Beats Premium mientras que en los países de Centroamérica y Sudamérica será transmitido por ESPN como también por la plataforma streaming de Star Plus en México será transmitido por Sky Sport como también por aficionados a través de la plataforma streaming de Blue2Go y también será transmitido gratuitamente a través de la plataforma YouTube exclusivamente en el canal de ESPN Fans cabe destacar que estos serán los últimos partidos que estaremos viendo a través de la plataforma streaming de Star Plus ya que el próximo 26 de junio los partidos se estarán transmitiendo por la plataforma streaming de Disney Plus así que en Canadá este partido será transmitido por TSN2 como también por TVA Sport en Cuba será transmitido por Tele Rebelde, en Brasil será transmitido por KCTV y en España será transmitido por LA2 como también por RTVE.es así que pues bueno esta es la información que les quería traer el día de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima con más contenido deportivo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.